Aquí comienza Intransferibles, periodismo sin opción de compra Con Ariel Porcide, Coco Paradiso, Román Bertucci Producción General, Elías Román, Francisco Sena y Leandro Latuca Conducción, Luis El Pato Rampa Intransferibles, periodismo sin opción de compra Gestoría Rubén Monna, Friends San Martín y Centeno Con el vigésimo quinto mega sorteo, festejas con nosotros Joyería Industrial de Marcelo Bertucci Halt, Seguridad, Ezequiel y Hermanos, el mejor pollo a la leña de la ciudad Lubricantes Total, San Martín 5031 Ya se lanzó la octava edición del Super Bingo del Pescador Super Recargados Gimnasio Suda Frigorífico Mark Ferretería Pasco Todo para el asador punto com Amamos lo que hacemos La Quinta Pata Expreso El Impala Seguro y Confiable Panadería y Concitería Medio Oriente Fono Taxi ¿Cómo les va? Bienvenidos Comenzamos Intransferibles Hasta las 20 en la semana previa al clásico de la ciudad Al clásico más importante del mundo Más importante que River Boca, que Real Madrid Atlético Más importante del mundo Porque es el clásico de nuestra ciudad, porque es el más pasional Porque es el que se vive desde un mes antes Y después sigue la historia O vos te crees que no va a seguir después en los boliches, en los bares, en la calle Va a seguir la historia Porque si gana Newells Los van a gastar a los canallones diciéndoles te volvimos a ganar en tu cancha Si se entra y gana le van a empezar con el 17 Porque van 16 y uno más 17 Yo simplemente, simplemente deseo Fervientemente que no sea un bodrio Porque los dos equipos llegan con necesidad y urgencia Necesidad de jugar mejor De tácticamente ser equipos de fútbol de primera Hoy por hoy parecen equipos de solteros contra casados Y las urgencias que tienen Obvio, del lado de los técnicos Porque los dos están en la cuerda floja Aunque tienen unas espaldas así grandotas Pero los dos están en la cuerda floja Creo, creo Que la gente lo banca más a ruso Porque todavía tienen el recuerdo del saquito revoleado ¿Viste? Del 4 a 0 Viven de recuerdos Viven de recuerdos Es más, ruso central no le dio nada Y Geinze que recién empieza en Newell's hace poco Tiene la espalda de ser Geinze De ser jugador de selección De ser tipo que Newell's hizo carrera Que después se fue a Europa a 20 años Y que es un señor director técnico A pesar de que Newell's está jugando muy mal Muy mal Lo vamos a hablar con los chicos Yo creo que No creo Deseo fervientemente Que el clásico del sábado Sea un clásico jugado Al fútbol Con corazón Con enjundia Pero jugado al fútbol Con buen fútbol Y pequeño párrafo para decir Por qué el sábado Muchachos El clásico de Rosario Se tiene que jugar de domingo ¿Cómo vamos a jugar nosotros En Rosario De sábado Y Colón y Unión Juegan de domingo ¿Quién lo dictaminó eso? El clásico más importante del país Se juega un sábado La verdad El que dictamina todas esas cosas No las entiendo Hay varias cosas que no entiendo ¿No? Hay varias cosas que no entiendo En este fútbol argentino de hoy Que es un cambalache Un cambalache Realmente un cambalache Y después cuando los chicos Le cuenten El árbitro que viene el sábado Atájense muchachos ¿Cómo le va Panel? ¿Cómo anda Luis? ¿Cómo estás? Todo bien Bueno Hablé del futuro No quise hablar de lo pasado Porque Las designaciones Pato Que estoy leyendo Pero no solamente Del clásico Rosarino Clásico de Avellaneda Partidos de menor trascendencia También Porque no todos son clásicos En esta fecha de la Copa de la Liga Por más que se diga Que es la fecha de los clásicos Hay muchos partidos Que no tienen nada que ver Son emparejamientos Que no se conocen Que los ponen Para completar un fixture Del cual Arrancó Torcido Porque Clásico hay 5-6 Si te pones a pensar Boca River Central New New Central Estudiante de gimnasia Estudiante Bueno Racing Independiente Racing Independiente San Lorenzo Talleres Belgrano Bueno Y después Vélez no tiene clásico No con Tigre Sarmiento no tiene clásico Godoy Cruz de Mendoza No tiene clásico Y si pero hay uno solo Mendoza de Quiel No bueno El torneo que viene Va a haber varios de Mendoza Dicen que tienen una ayudina importante Los equipos de Mendoza No creo Tanto Maipú Como Independiente Rivadera de Mendoza No se meta con mi amigo Vila Es un ídolo ¿Quién? Vila Vila es un ídolo Coincido con ustedes Un saludo a Vila Un saludo a Vila Tráselo bien que es un fenómeno Sí, sí señor ¿Están buscando trabajo, che? No No No, pero bueno Igual que Sosa Que hizo el gol de estudiante Un fenómeno Gran jugador el principito Y aparte Hay algo que me estoy perdiendo No sé por qué Ese era un fenómeno Y usted no mira fútbol ¿Qué mira? ¿No vio la película Camila? No Bueno, se la he perdido Claro Siga, siga Bueno Semana del Clásico A ver ¿Qué es lo que va a pasar Con el once de central? Hay jugadores que Están entre algodones Ahora los vamos a estar desarrollando Ya está el árbitro Del partido No es el que usted Dijo aquí fuera de cámara ¿No? No No Se va a sorprender No me diga ¿Sí? Doble apellida Ah, viene el del auto Doble apellida El del auto Ay, ese pibe Lo quieren fogonear A toda costa Ya está el árbitro Peor todavía Y vamos a hablar De lo que pasó también hoy Tuvo la reunión Esta mañana En el Ministerio de Seguridad De la Provincia de Santa Fe Para El operativo ¿Cómo va a ser El operativo Del Clásico Los efectivos El tema del banderazo Para los hinchas de News El día jueves La foto de la no violencia También Te la voy a deber No me diga Las fotos de la no violencia Tienen que estar Belloso y Astor Estuvieron hoy Se la voy a deber Pero usted debe Más que Argentina No, yo no Más que Central En este programa sí Pero Tanto el presidente Rosario Central Gonzalo Belloso Como el presidente De News Ignacio Astor No dieron el presente Hoy En la reunión Con Claudio Grigioni Que es el Ministro De Seguridad Estaban muy ocupados Estaban muy ocupados Astor La democracia Estaba operando Belloso estaba Fueron otros representantes De ambas comisiones directivas Y no estuvieron Los dos presidentes Que fueron invitados Para que estén En la reunión Y usted en la tuca ¿Qué me va a contar? Segundo entrenamiento Para Newell También Pensando en el clásico Que se viene este sábado Y hay varios Que han estado Incógnita Para Newell Tenemos tres jugadores Que seguramente De Geinze Va a poder recuperar Para este partido Que son Brian Aguirre Méndez Que no tiene lesión Y también A Glavinovic Que es un jugador Que pienso yo Newell Necessita y mucho Estamos ante La presencia De dos centrales Que dejan algunas dudas En el partido Frente a estudiantes Sobre todo Y bueno Se viene Un partido muy clave Para Geinze Así que seguramente Va a tener La disponibilidad De Glavinovic Para contarlo Como tercer central O para reemplazarlo A Ortiz O a Velázquez ¿Por qué Ortiz? ¿Por qué Ortiz? Ya lo vamos a hablar También con Coquito Paradiso Que está Vamos a sacar por Zoom Que Ortiz no jugó mal Ortiz no jugó mal Geinze coincidió con usted No jugó mal Ortiz Hubo otros jugadores Que jugaron mucho peor Es más Me extrañó El buen rendimiento De Baggioli En una posición Disímil A la que él juega La mejor jugada La he hecho aquí ¿Algo más? ¿O nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa Bien Nos vamos a la pausa Acordate En Alem Entre Danfunes y Ayolas Tenés la proveedora Rosarina Con menúes diarios Las mejores masas finas Los mejores postres Tortas La atención personalizada Anda a la proveedora Rosarina No te vas a arrepentir La proveedora Rosarina Alem Entre Danfunes Y Ayolas Y te cuento Te cuento Si tenés Una reunión con amigos Si tenés A ver Ganas de comer Algo bueno Rico Y no querés laburar Llamalo a mi amigo Juancito Bota Pedile una pata Te trae una pata Para 50 100 200 Lo que vos quieras La quinta pata Buscanos en la web Como la quinta patita De mi querido amigo Juan José Bota Olvidate Olvidate Todos los pancitos Todos los pebetes Pan de campo Todas las salsas La mejor carne La quinta pata Buscanos en la web Como la quinta patita Pequeña pausa Y comenzamos a desarrollar Todos los temas También vamos a hablar De los dos partidos Que jugaron Los equipos de los salinos Algo vamos a decir Porque dieron lástima Lástima dieron Pequeña pausa Joyería industrial De Marcelo Bertuzzi Venta de medallas deportivas Y religiosas Por mayor y menor Envíos a todo el país Maipú 1036 Local 6 341-641-4283 Cuida lo que más querés Excelentes descuentos Y promociones Alarmas, cámaras, monitoreo Consultá ahora Halt Seguridad Gestoría Rubén Monna Trámites automotor en general Taxis, remises, escolares Más de 30 años de trayectoria Gestoría Rubén Monna Y tu saingón 1970 341-5196-680 Ezequiel y hermanos El mejor pollo a la leña de la ciudad Llega el fin de semana Y no querés cocinar No lo pienses más 341-2622-010 Todo para el asador punto com Productos tradicionales Para la cocina de campo y el asador Comprá sin moverte de tu casa En triple W punto Todo para el asador punto com Envíos a domicilio A todo el país Todo para el asador punto com Amamos lo que hacemos 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos Viajes, viajes, casas Dos departamentos en Rosario Un departamento en Villa Carlos Paz Bingo Mega Sorteo Edición 25 Se viene con Mega Chances de Ganar www.bingomegasorteo.com.ar Friends Restobar 25 años de prestigio Un lugar para regresar Friends San Martín y Centeno Segundo bloque Segundo bloque Vamos a charlar con nuestro querido amigo ¿Está el Conquito? A ver, Coco Pato, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Qué pintusa Coco Lo veo muy tranquilo Y si sigo con este ritmo Voy a vivir 100 años Bueno, Don Coco ¿De qué quiere hablar? ¿Del pasado, del presente o del futuro? Y hablemos del futuro Porque el pasado ya pasó ¿Usted no quiere hablar un poquito De estudiantes Newells? De Newells y... Le da lástima, ¿no? Le da la llaga al pobre hincha de Newells Vos sabés que hay muchos enojados Con el técnico Por las decisiones que toma Por cómo para el equipo Por cómo pone a los jugadores Dentro del campo de juego Cosa que por ahí Mucho no se entiende La presencia de Sordo Jugando en un lugar donde no rinde Porque quizás En el último cuarto de cancha Hemos visto Los mejores intentos de Sordo No te digo que es Lo mejor de Sordo Porque seguramente Debe haber un lugar en la cancha Donde se sienta mucho más seguro Y mucho más confiado Yo creo que ese lugar Es el de Ferreira Que es donde Jugó todas las inferiores Y por la velocidad que tenía Cuando llegó a primera Lo terminaron metiendo de extremo Cosa que todavía Le está costando mucho Porque no está Logrando Ese final de jugada Que necesita Pero de ahí A tirarlo de tres Me parece a mí Es un pecado mortal Del técnico Que se está equivocando Lamentablemente No ha encontrado Solución En los Entre comillas Refuerzos Me parece que May desaprovechó La oportunidad Tuvo quizás La posibilidad De Demostrar Que puede ser Un buen reemplazante Del reasco Fíjate que la vara Está bajísima Para el suplente De Red Calde Y sin embargo Terminó desaprovechando La oportunidad Se hace expulsar Tontamente No juega el clásico Me parece que De los partidos Que vino a jugar May El más importante Era el que se juega El próximo sábado Y no va a poder Estar presente ¿Crees que tenga una cosa Coco? Una opinión Me parece que No iba a jugar May el clásico Iba a volver Al viejo sistema De Red Calde De nueve Sordo por afuera Con Aguirre Ferreira El pibe Esforza Y el otro Y el chico Gómez Me parece Hay que ver Cómo termina Armando el equipo La recuperación De Glavinovich Es una noticia Bárbara Para Nules Porque Más allá De que Yo coincido Con lo que vos decías En el comentario Pato Me parece que Ortiz no fue El responsable De que no el pierda Pero Claro está De que no hay paciencia Allá con Ortiz Toca la pelota Y todos sabemos Que no lo va a hacer bien Y lo silba A la hora de cerrar Lo abuchean Completamente Toda la cancha Está muy mal eso Coco Está muy mal Porque el muchacho Todo tiene un límite Claro Pero bueno Todo tiene un límite Yo creo que es culpa De Heinz esto Que la gente Reacciona así como Lo hace con ciertos jugadores Es todo responsabilidad Del técnico Que para sacarle presión A Ortiz Salió a decir Que era El marcador central Con más proyección Del fútbol argentino Tomándole el pelo A todo el mundo Todo el que mira fútbol Sabe que no es así No, no No es una lumbrera Pero tampoco A ver Yo los otros días Estaba viendo En persona En la cancha Que se ve distinto Del fútbol Y Ortiz Cuando Ñus lo metió En los últimos 20 minutos A estudiantes en el arco Ortiz fue un balbarte Que se paró En la mitad de la cancha Y quitó Y fue para adelante Yo La verdad que no lo vi Tan mal a Ortiz No, porque fue justo Uno de los partidos Que no jugó tan mal Pero Realmente Ya ha llevado A una saturación El hincha De Newell Por eso reacciona Con Colbase Lo vi muy bajo Es fuerza Con algunos jugadores Lo vi muy bajo Es fuerza Yo creo que la forma De jugar De Ence Está haciendo Que todos jueguen mal Todos bajaron el nivel Fijate que Brian Aguirre El otro día No jugó Pero cuando juega Ya no está En el mismo nivel Que estuvo Entonces Me parece Que ya a esta altura Él dice que en algún momento Fue una solución Hoy para Newell Es un problema Va a tener que cambiar Tendrá que pegar un ajuste Va a tener que fijarse Cuál es el problema Se viene el clásico Yo no sé cuánto más Va a durar después del clásico Si no llega a ganar Hoy creo Que Newell Está obligado A ganar el clásico No te digo Que tiene que ir A buscar un buen resultado Newell Está obligado A ganar el clásico Si Newell No gana el clásico Me parece Que va a ser Un semestre Prácticamente perdido Así termine Clasificando Una copa sudamericana Volverá la línea Volverá la línea De 5 Barra 3 Con El problema De esa línea Glavinovic Verázquez Ortiz Y los dos marcadores Claro El problema es Ortiz Ortiz con la línea De 5 Es donde peor juega Y el problema Es que lo pone Como stopper Por izquierda Y si no juega Ortiz Juega Mancilla Que cuando le toca A jugar en esa posición Y con ese esquema Tampoco lo hace bien Hola Coquito ¿Cómo estás? ¿Qué haces Romancito? ¿Todo bien? Pues saltando en una pata Me imagino que sí Escuchame ¿Qué pasó con Aguirre? ¿Cuándo se lesionó? ¿Hicieron un entrenamiento especial? ¿Viernes, sábado a la noche? ¿Porque no había entrenado Y se desgarró? No, Aguirre se lesiona Antes del partido Queñuel juega con estudiantes Claro Sintió una molestia Durante el partido Después durante la semana Lo fueron siguiendo El fin de semana Entrenó Para ver cómo estaba Ya había quedado descartado Fuera de la lista De concentrados Y cuando Se lo prueba Dice, bueno Viste que después En la conferencia El técnico dijo Aguirre en la práctica Tenía muchas ganas de estar Pero No lo quiso arriesgar Me parece que Que pasa por ahí El tema es que Bueno Se lo está sobre exigiendo Aguirre Que hoy Creo que depende mucho News De lo que pueda llegar A ser Aguirre Bueno Depende mucho Con individualidad Porque si el sistema Colectivo no funciona Terminás dependiendo De De una jugada De algún futbolista Que por ahí Se ilumine en alguna Y el único iluminado Que parece tener hoy News es Aguirre Aparte Poniéndolo por el costado Del coyote Ahí yo creo que Puede ser un gran negocio Para News Bueno Y ahí tenés que ver Yo no sé si Si Russo no jugará Con línea de cuatro Sabiendo que News Pone extremos Que van tanto al ataque Y que Que se proyectan tan bien Ah El tema bueno Después es Que no lo olvidate No va a cambiar nada Coco Bueno Escuchame Coco Te hago una pregunta Este es un ¿Puede haber un resultado Sacatecnico El domingo? ¿Qué opinás? Mirá Yo creo que Va a depender mucho De lo que la diligencia De News haga Que hasta ahora Viste Muchas decisiones Correctas No ha tomado Desde la inclusión De Guiñazú Dentro del Del sistema Futbolístico De News Creo que Vinieron todas Malas Es una realidad Se han equivocado Feo A Saldania Lo hemos criticado Quizás Desde La incógnita De no saber Lo que podía Llegar a ser Bueno El mejor mercado De pases Que tuvo News Con esta diligencia Fue con Saldania Una vez que Saldania Se fue Porque no le gustaron Algunas cosas Con la diligencia Ahí empezó A tomar otra forma El mercado de pases De News El anterior Y este último Que fue desastroso Arriesgamos De lo que se trajo Arriesgamos Resultado Para el del sábado Te anotamos Anoten Sí Empate en cero Empate en cero Bien La última Coco Si hay un técnico Que se va El domingo Jensen Póngale No Cualquiera de los dos ¿Dónde se puede ir A comprar un técnico? Es una pregunta complicada Yo no sé si el Palacio de la Oportunidad Tiene técnicos para News O para Central Porque es un momento complicado Pero sí te recomiendo Que vayas Yo me voy a pegar una vuelta Voy en muletas Porque encima Hay asesores En el Palacio de la Oportunidad Así que voy a poder ir Porque ahora el jueves Cumple los años Mi sobrinito Felipe Va a estar cumpliendo dos años Así que Voy a ir al piso de los niños Y le voy a comprar Muchos juguetes Ropa De todo va a ligar Me parece bárbaro Así que ¿Dónde tiene que ir? A la esquina de Corrientes Y San Luis Al Palacio de la Oportunidad Bien Y nosotros nos vamos a la pausa Coquito Abrazo grande Abrazo muchachos ¿No le mandó saludos Al doctor Lanzarotti? No ¿Vos sabés? Oh Carlos Qué grande Carlos Cómo me zafó Un abrazo enorme Un número uno En la traumatología Hoy lo Ayer lo fui a ver Y ahora lo tengo que ver El viernes Hoy me hicieron una resonancia ¿Vos sabés Pato Que te mandó saludos Alguien? Me dijo que se llamaba Oscar El Cordobés Ah Un amigo Un amigo ¿Cuánto le debía Coco? ¿Te lo quiso pagar? No 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 Vos sabés que me parece Que me dijo Mencioname en el programa Así achicamos la deuda Así que bueno Ahí está Pato Chau Coco Chau chicos Buen programa Señor Coco Paradiso Con un panorama de Newells Después lo vamos a estar ampliando Con el señor Leandrito Latuca Oscar el Cordobés Oscar el Cordobés Oscar el Cordobés Lo nombro por la Hay que nombrarlo Así achicamos y achicamos Bien Después de la posa Vamos a hablar De lo que pasó en Central Un poquito de lo que pasó Contra Gimnasia Contra Independiente Yo creo que Hay para hablar mucho Pero como viene el clásico Que se yo Vamos a hablar un poquito menos Pero seguramente Vamos a discrepar Con el señor Ariel Porcila Pequeña pausa Gimnasio Suda Equipamiento de última generación Vestuarios Amplias luchas Y casilleros Si no arriesgas No ganas Gimnasio Suda España 1545 545 Rosario Descubrí el polirruro Más grande de Argentina Vení al Palacio de la Oportunidad Lubricantes Total Productos de todas las marcas Nacionales e importados Atención personalizada Asesoramiento Lubricantes Total San Martín 5031 Ya se lanzó la octava edición Del Super Bingo del Pescador Super Recargados 42 lanchas En listas para navegar Sorteos diarios Quincenales Y mensuales Sorteo final 9 de diciembre ¿Dónde? En Puerto Gaboto Santa Fe Programa Integral de Seguridad Modernizamos y unificamos El sistema de 9-11 Para brindar un mejor servicio Si estás en presencia De conductas sospechosas Alarmas Disparos Pedidos de auxilio Situaciones de violencia de género O cualquier hecho delictivo Llama al 9-11 La central de emergencias 9-11 Es un servicio gratuito Que centraliza todo tipo de emergencias Atención Las llamadas al 9-11 Para hacer bromas O denuncias falsas Están penadas por la ley Tu denuncia Es muy importante Entre todos Nos cuidamos Llama al 9-11 Provincia de Santa Fe Expreso Limpala Buenos Aires Rosario Ruta 21 Kilómetro 287 y medio En Alvear Info Arroba Limpala Punto com Cero tres cuarenta y uno Trece diecisiete Siete ocho siete seis Siete ocho siete siete Expreso Limpala Seguro y confiable Ferretería Pasco Hogar Sanitario Bazar Pesca Pintura Calidad y precio Pasco cinco mil quinientos Cuarenta y cinco De ocho treinta a trece Y de dieciséis a veinte Domingos y feriados De nueve a trece Whatsapp Tres cuatro uno Seis Ciento treinta y nueve Setecientos diecisiete Panadería y confitería Medio Oriente Masas, tortas Productos artesanales Patas de ternera Y cerdo Estamos en tres de febrero Doscientos sesenta y tres Y Cacerata Quinientos sesenta y seis Panadería y confitería Medio Oriente La Quinta Pata Patas de ternera Y cerdo Horneadas artesanalmente La Quinta Pata Pedidos Tres cuatro uno Tres seis veintidós Cero noventa y cuatro Web La Quinta Patita Punto com punto ar Fono Taxi Nuevo número Cuatro veinte seis mil Líneas rotativas Además el de siempre Cuatro ochenta y dos Veintidós veintidós Fono Taxi Cuatro veinte seis mil Vamos a hablar de Central Antes de hablar de Central Te voy a contar Que en San Martín y Centeno San Martín y Centeno Enfrente de Friends Donde nosotros concurrimos Habitualmente Que es el mejor boliche Todos son azules Para ir en familia Para regresar Como dice nuestra propaganda Enfrente de San Martín y Centeno Enfrente abrió Carcani Fijate Fijate Te vamos a mostrar Lo que es Carcani ¿Está chicos? Ahí está Mire Fíjese Avenida San Martín Y Centeno Mire lo que es Carcani De todo tiene De todo Café Energente De todo De todo Vinería Papita Galletita Los mejores fiambres Mire Esto es Carcani Delicatesen Delicatesen Que pulgro el lugar Pato Perdón Ah es un espectáculo Un espectáculo El abrazo enorme Para nuestro querido Maxi Miranda Que es el propietario Y el mejor de los éxitos Para la gente de Carcani San Martín Y Centeno Señor Porcile ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el bosque? Se lo comió el lobo Perdió Central Frente a Gimnasia Esgrima La Plata Dos a uno Me parece que se podría haber traído Un empate Central Deje de quedar bien Yo le digo lo que vi Con Independiente ¿Qué pasó con Independiente? Mereció perder Tres a cero Tres a cero Con Gimnasia Si ves el rival Lo tendría que haber ganado Central Digo Central y cualquiera Sí Ahora Central es Más El tema es que Central Le tiene que ganar a Central Ese es el problema ¿Usted se acuerda Cuando le hacían goles a Central Que Ferrari Siempre salía en la foto? Sí Hoy por hoy es Comar El que sale siempre en la foto Cada vez que le hacen Un goles a Central Sale Comar Estatua A ver Sí Comar Comar no es No es titular en Central Yo creo que está transitando Los últimos partidos En diciembre Yo creo que le van a buscar Alguna alternativa Pero lo tiene que pagar Yo no creo que siga Comar Tratarán de negociarlo Con algún préstamo Alguna venta que aparezca El tema es que tampoco Aparecen muchas posibilidades Esa es la otra cuestión Agüero yo creo que no Pero ponga el pibe Este chico que es de las inferiores Que el otro día fue al banco Hay que probar ese pibe Rafim Lucas Rafim No estuvo mal Agüero el otro día Está Kevin Silva Agüero Vence Le vence La La posibilidad que tiene Central Ahora de comprarle El 50% del pase Yo creo que no va a continuar Le tendría que cambiar el apellido Tendría que ser Aguatero Son jugadores que han llegado No jugó mal el otro día No, bueno Pero Con Independiente No, no sufrió tampoco Con Independiente Casi se lesiona Cuando le pega la pelota Vos fijate el otro día El primer gol de gimnasia ¿Por qué lado vino? Comar No, vino por el lado de Martínez Pero el centro que tira Al punto del penal Comar llega dos horas tarde Son varios los que salen en la foto Por el sector derecho, Pato No es solamente Comar Pasa que antes Le sacaba todo mayo Entonces Damián Martínez Quedaba Bien parado ¿Por qué? Porque atrás tenía uno Que en definitiva Le terminaba zafando las papas Que es el bombero Que salva todos los incendios Hoy no lo tiene Mayo Pero claro Y A ver ¿Mayo? Hablando de mayo Lo van a esperar Hasta último momento El que se creía Que no iba a llegar Me parece a mí Que va a llegar Que es Facundo Mayo Más allá de que Está desgarrado, Mayo Sí ¿Qué va a poner un ringo? Hay que esperar A ver cómo ringué Usted lo pone A quién Si no es mayo Va a jugar Comar Si no es mayo O tres finales La primera alternativa Es Comar Usted no lo espera Pero que juegues antes No va a poner dos zurdos ¿Y qué no pueden jugar dos zurdos? ¿Qué problema tiene? Jugar pueden jugar El tema es que no No lo va a poner Miguel Ángel Russo ¿Quintana? Es Mayo Si no es la primera opción Es Comar Quintana va a estar ¿Comar Quintana? Sí O Mayo O los tres No No, no creo que pongan Línea de cinco contra New Porque lo van a matar Ahí sí que lo van a matar A ver El arquero va a ser Brown Por derecha va a estar Martínez Para mí es Mayo Quintana Alan Rodríguez El Coyote Marcando punta por izquierda Y ahora se viene el temita Ahora se viene el temita Te quiero ver Y ahora te quiero ver Toledo O'Connor Para mí juegan los dos Allí Más adelante De la línea de cuatro Defensores Más adelante Lobera Reemplaza A Giacone Lesionado Por tres meses Hasta el 2024 No juega más Te cuesta una perlita De Giacone Te puedo hacer un entre paréntesis Sí, justo iba a ir Al otro jugador Que Espere, espere, espere Giacone Hay un porcentaje De Giacone Que Bueno Están ansiosos Porque se venda Giacone Decían que ya estaba vendido Carloni lo había vendido Carloni lo había vendido A Ferro A Ferro, ¿se acuerda? Sí, lo había regalado En realidad Que saltó el padre En la En la Asamblea Y dijo Pará, pará, pará un poquito Bueno No fue así Hay gente que está muy ansiosa Porque se vende el pase De Giacone Y Giacone Que decían Que en Central Había una venta Que estaba casi realizada Que iba a ser una venta Muy buena para el club Y que Bueno Se cayó Bueno, pero Central Tiene que vender un jugador Sí o sí Ya vendió a Bellis En 20 palos Bueno, él tiene que seguir vendiendo A Dupuy no lo vendió A Dupuy no lo puede vender No tuvo la chance A Dupuy no lo puede Dupuy está para el sábado Sí Es una buena Luca Martínez Dupuy Está a disposición Ya está practicando con normalidad Al igual que Fabricio Oviedo Que es otra de las alternativas Que va a tener Russo En el ataque Para mí va a ir Cervera Pero usted me dijo A ver Loera Sí No, no Yo le dije A ver Toledo o Conor Sí Loera Más adelante En el tridente Que sabe poner Russo de local Jugaba Giacone por derecha Malcorra Campas Sí Se desarma el tridente Porque no es Giacone Sí Va a ir Loera Sí ¿Y Manuelita? Ay, ay, ay ¿Quién es Manuelita? Ay, ay Malcorra Malcorra es la duda Manuelita Ignacio Malcorra Manuelita La Tortuga El jugador fetiche de Miguel Ángel Russo Hoy Malcorra es la duda Por izquierda va a estar el bicho Sí o sí Campas Y el centro delantero Va a estar Que no es nueve Pero que va a jugar allí Va a ser Tobias Cervera Lo había puesto en duda Cervera Con Lucas Martínez Dupuy Me dicen que puede tener chance Dupuy Por antecedentes que tiene bueno con Neuls Pero me parece que no viene teniendo ritmo Últimamente Russo no lo vino Utilizando como centro delantero Lo ha utilizado como número ocho En una situación extraña Russo no va a hacer grandes cambios No se va a complicar No, no va a poner al pibe Agustín Módica desde el arranque No se va a complicar Va a jugar con Cervera Es más, ni en el banco va a estar Módica Ahora lo que pasa es que está Lucas Martínez Dupuy y Oviedo Ni en el banco va a Módica Puede llegar a perder terreno Agustín Módica Brown Ataca A ver, Brown Ataca El arquero en el arco Sí A ver Diría en la charla técnica diría sí, Russo El arquero en el arco Sí, sí, el arquero en el arco Hay que esperar qué pasa con Malcorra No hay parte médico Si no hay parte médico no tiene nada Escúcheme ¿Le puedo agregar algo? Agregue El otro día salía Julián Maragliano del estadio Y lo vio pasar a Malcorra Le preguntó qué tenía Y dijo, se me trabó Le dijo Eso sale en la parte médico La caja de cambio del auto No, no, no Seamos serios La rodilla Habrá sido Pero si él dijo que tenía un problema en el aductor Bueno, no lo sé Estoy diciendo lo que me dijo un colega Que le fue confío Parte médico Parte médico no salió Desde Rosario Central Si no hay un parte médico Habrá tenido araganitis Es jodido yo No lo conozco eso Es el jugador preferido de Miguel Ángel Luz Y porque le maneja el vestuario Y es el más importante según el técnico En cuanto a generación de fútbol Junto con el bicho campas El más importante es el bicho El bicho campas El central depende de lo que hace el negro Olvidar Y Mayo Y Mayo que es bueno Pero Mayo está jodido No sé ¿Cómo atajar a Fatura el sábado? ¿Se pondrá las pilas o...? Va a atajar bien Él falló contra el independiente Pero después está atajando bien A usted le gusta A los que vinieron Se le complica cuando sale a Fatura Últimamente Sí, sí, sí Se le está complicando Es como uno que yo conozco Hay varios que se le complican cuando salen Sí, sí, sí Hay varios que se le están complicando hoy Cuando salen ni... Hay otro con los regímenes Yo conozco uno que... Con los regímenes de comida Por ejemplo, ¿campás con el tema este de las jarnes blancas? Yo conozco uno que no es complicado cuando sale Sino cuando tiene que volver Cuando vuelve, ¿no? Claro, no vuelve Te llama del monumento Te dice veníme a buscar Claro Bueno, hacemos este programa con la coordinación general de los señores Elías Román Panchito Sena Y hoy lo tenemos en la mesa ahí de titular Le está cerruchando el piso al Coco El señor Leandro Latuca A Coco le cerrucharon la pierna Sí, sí A Coco el pobre... Pobre Coco ¿Usted va a relatar? ¿Va a transmitir? ¿Qué va a ser el sábado? La tengo con el domingo No me resigno a que Central Iñú juegue en el domingo El sábado vamos a estar en la parte de vestuarios Para Radio Sí FM 98.9 Bien, ¿usted o...? Bien, gracias ¿Usted no va a hacer nada el sábado? Estoy con las redes sociales Estamos haciendo contenido Nos pueden seguir Se llama Busquen Gloria la página Y salimos por abajo También lo pueden buscar en YouTube Va a estar el... Salimos por abajo Salir jugando, ¿no? Salimos por abajo Así que ahí tenemos todas las transmisiones Central, Newell Todos los equipos de fútbol argentino Fútbol internacional Salimos por abajo en YouTube Nos puede sintonizar Telefonito, computadora Desde donde se quiera Ahí está, salimos por abajo Bien, ¿y usted en la tuca qué hace el sábado? Sentimiento deportivo De vestuario con Central Bien, ¿quién relata? Relata a Ricardo y comenta No, comentarista es bravo, ¿eh? Es bravo el comentarista ese Comentario sin maquillaje Sin maquillaje Del pato Un amigo Nos vamos a ir a la pausa Después vamos a hablar de Newell Pero te digo Para redondear Todo lo que dijo Mi querido amigo Ariel Porcile Russo tiene espaldas Russo tiene prestigio Russo tiene La gran ventaja De que Belloso ganó Porque lo propuso a Russo Como técnico Pero cuidado Porque la gente no come Yo ya escuché a varios A varios decir Lo que está haciendo Russo Es un desastre Ojo al piojo Russo sabe jugar Esta clase de partidos También A esto hay que decirlo Sí Es verdad Sabe jugar esta clase Es verdad Igual está mal como nunca el equipo Me parece En cuanto a lesionados Sí No sé si no la ves Que más brava la tiene Yo creo que el plus Tiene el plus Que sabe jugar esta clase de partidos Lo sabe preparar bien Desde lo estratégico Desde lo táctico Deje de mentir No, no, no Qué estrategia Bueno Usted se lo atribuye al factor fuerte Suerte Siempre Obvio 20 clásicos ¿Qué estrategia tiene Russo? A ver, dígame No la sé yo Nadie la sabe La sabe ¿A qué juega Central? A ver, dígame ¿A qué juega Central? ¿A qué ha jugado en los clásicos Que ha ganado Russo? A correr y meter la pata ¿Jugará eso? Si le ha servido Pero no me hable de estrategia Porque yo no le veo estrategia a Central Yo en los clásicos La estrategia de Russo es La agarre el arquero Pro un en que sea Una estrategia Pum, al nueve Y el nueve era peina Esa es la estrategia de Russo Una estrategia No puede llegar a ser Esperar a Ñuls ¿Esperarlo? Esperarlo y salirle de contra Te pinta la cara a Ñuls Bueno Te pinta la cara si lo esperás Si vos a Ñuls lo esperás Puede ser una estrategia O la otra O la otra Que con la formación Que suele realizar de local Lo que lo salga a arrollar Desde el minuto cero Yo te soy sincero Si vos a Ñuls lo esperás Te pinta la cara De visitante Ñuls No le pintó la cara a nadie No sé De Central Pregúntale a Racing Central es el único invicto No, este El otro partido de Racing Central es el único Invicto Invicto del fútbol argentino de local 23 partidas Más que River River tiene 18 River 18 Central juega de local Porque River perdió con Arsenal Y de ahí arrancó A ver Son plus Que tiene Rosario Central Para esta fecha Bueno ¿Usted me permite ir a la pausa? Sí, por supuesto Nos vamos a la pausa Nos vamos en un taxi De fonotaxi Si vos tenés una Unidad Taxímetro Querés integrar La flota de fonotaxi Tenés que ir Alvear Entre Virasoro Y Galvez Hablás con Laurita Y le decís Quiero integrar la flota De fonotaxi Listo Vení Te controlan el auto Que esté bueno Si el auto está malo No te aceptan Y mirá Vas a trabajar Más que nadie 426.000 482.22.22 El 426.000 Es líneas rotativas Así que pueden llamar 100, 200 Que no hay problemas Acordate Fonotaxi Rosario 426.000 426.000 Y el querido Viejo y querido 82.22.22 Pausa Y hablamos De Neuls Joyería industrial De Marcelo Bertuzzi Venta de medallas Deportivas y religiosas Por mayor y menor Envíos a todo el país Maipú 1036 Local 6 341-641-4283 Frigorífico Marc Llegó a tu ciudad Con todas sus marcas Pollos Coqui Don Domingo Y Granja San Pedro Pollo entero Trozado Y los nuevos productos Rebozados Marc Encontralos en nuestras 10 direcciones En Rosario San Martín 6.449 Uriburu 1919 27 de febrero 3.642 Mendoza 7.682 Huilde 785 Juan José Paso 6.148 Y Baigorria 1.751 También estamos En Villa Gobernador Galvez San Martín 2.422 En Granadero Baigorria Avenida San Martín 2.393 Y ahora En la localidad De San Lorenzo Avenida Presidente Perón 2.767 Frigo Marc Frigo Marc Todoparaglasador.com Productos tradicionales Para la cocina De campo y glasador Compras sin moverte De tu casa En www.todoparaglasador.com Envíos a domicilio A todo el país Todoparaglasador.com Amamos Lo que hacemos Gestoría Rubén Monna Trámites automotor En general Taxis Remises Escolares Más de 30 años De trayectoria Gestoría Rubén Monna Y tus aingón 1970 341-596-680 Ezequiel y hermanos El mejor pollo a la leña De la ciudad Llega el fin de semana Y no querés cocinar No lo pienses más 341-2622-010 Con el vigésimo quinto Bingo Megasorteo Festejás con nosotros Cumplimos 25 años Y multiplicamos ganadores Más de 300 millones en premios Electrodomésticos Motos Autos Viajes Casas Dos departamentos en Rosario Un departamento en Villa Carlos Paz Bingo Megasorteo Edición 25 Se viene Con mega chances de ganar www.bingomegasorteo.com.ar A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15 Friends Resto Bar 25 años de prestigio Un lugar para regresar Friends San Martín y Centeno Gimnasio Suda Equipamiento de última generación Vestuarios Amplias luchas y casilleros Si no arriesgas No ganás Gimnasio Suda España 1545 Rosario Raios Raios Ches que te atrapan Hay días que te arrancan Lo poco que queda de hoy Desperte esa mañana Bien Estábamos hablando en el corte Después en el último bloque Vamos a hacer a ver Quién opina que gana uno Que gana el otro Ahora te cuento Si tenés que hacer cambio de aceite y filtro Si tenés que comprar aditivos Si tenés que controlar el aceite de la hidráulica Tenés que comprar Escobillas Regillas Todo lo que busques para tu auto lo tenés en San Martín 5031 De mi querido amigo Sergio Pérez Lubricantes total San Martín 5031 Palabra mayor Señor Latuca Te quiero comentar algo que estuvo hablando anteriormente el Coco Paraíso Con nosotros Que es la conferencia de prensa de Gabriel Jense En la que tocó varios temas Sobre todo el mercado de pases Que para mí también es paupérrimo Coincido con el Coco Y bueno siempre le echamos la culpa al técnico por los malos resultados Para mí también tiene mucho que ver la dirigencia También la designación de Pablo Guineasú En el mercado de transferencias Y bueno te traje un compilado De una frase un poquito picante que dejó Gabriel Jense con nosotros Y bueno en la conferencia de prensa Que ya sabemos siempre está picante con los entrevistadores En este caso en el cierre de la misma Se dio Y bueno te lo mostramos Digo que bueno Que nos está pasando este momento Que es una realidad Y no tengo otra forma yo de afrontarla Porque ya lo dije Porque es parte de mi vida Yo esto yo también Yo esto las pasé muchísimas veces Pero yo salgo con trabajo y dedicación y esfuerzo Soy muy malo siendo entrenador Pero de lo otro soy muy bueno En la que es el trabajo, el esfuerzo, el compromiso El dar todo por esta institución soy muy bueno Después como entrenador soy muy malo Espectacular 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 Jense Yo creo que Aparte de responderle al periodista También siempre responde con un poco de ironía Para mi gusto ¿Por qué ironía? Para mí es un poco de ironía Pero por qué él dice que es malo como técnico No, él lo que está diciendo es Le pregunta cómo se da vuelta el barco Cómo se puede salir a flote El tipo dice No sé Ante la pregunta picante No sé Yo como técnico soy malo Yo lo único que sé Es salir con esfuerzo Con dedicación Tiene razón Y bueno, ahí está la ironía Pero por qué ironía Él dice lo que siente Está bien Dice lo que dicen todos los técnicos No, hay otros que te dicen No, no, no Hay otros que le echan la culpa al árbitro No, vos fijate Luis Que todos los técnicos Cómo dicen que salen de la situación Y hay que trabajar Hay uno que dijo que el árbitro le cobró mal Buscaremos la mejor culpa Uno que siempre muestra los dientes El mejor campeón ¿Sabe quién es? Uno que muestra el copy Yo no recuerdo Estamos hablando de Newt Después vamos a hablar de Porque le echó la culpa al árbitro de gimnasia Dele No, el Gense Para mí no habló mal Ni siquiera quiso tocar el tema de los árbitros En su momento Ya dijo que no iba a tratar de hablar de este tema Porque se veía muy perjudicado a Newt En ese sentido Entonces prefería no hablar Para que no sea por culpa de él Las malas En el caso de los partidos de Newt Que han tenido muchas malas decisiones Los árbitros Que no sean por culpa de él Además Lo mataron a Newt Bueno, sí Para mí también Pero él dice que no quiere que sea por culpa de él Porque si no Terminaría perjudicando al club En el caso Del partido que se estuvo jugando hoy En la reserva Que ahora también te lo vamos a estar mostrando en pantalla Tres jugadores estuvieron Presentes en el mismo Que son parte del plantel de primera Te quiero destacar a Ordoñez Que en su momento Se lo traía para reemplazar a Willardita Bueno, ni siquiera ha estado convocado En el barco de su El pitón Exactamente El pitón de Urquía Esponda Ese pibe tiene que jugar en primera Milose Contrera Messi Y sí Messi va a terminar en reserva Seguro Sartori Buen jugador Cerruti Empate a 1 a 1 Me hablaron muy bien de Urquía Vio que le dije que Messi terminaba jugando en reserva No está para la primera No está para la primera No Está lesionado Ahora, hay una cosa que Yo siempre Destaco O veo O me llama la atención Cada vez que juega Newell Y es Lo que transmite el entrenador Muchas veces Dentro de la cancha O en el banco de suplentes Cuando vos decís Bueno Se lo sigue bancando a Geinze Está bien que el hincha de Newell Lo banque Está bien que el hincha de Newell Confíe Y que esté tranquilo Que Geinze lo pueda dar vuelta Porque es un tipo que trabaja Ahora, cuando ve A Geinze Personificado Digo, en el banco de suplentes Ve Una figura que no está tranquila Hace ademanes que parece Que va a bajar un helicóptero Un día va a pasar un helicóptero Y de la seña que hace Geinze Lo va a terminar aterrizando En el coloso Marcelo Bielsa Yo no tengo ninguna duda de eso Ahora les digo Si el técnico No transmite tranquilidad a sus jugadores La gente lo ve tranquilo Y así se queda tranquilo uno En cambio vos estás viendo Un desastre todo el tiempo Del equipo dentro de la cancha Es que no tiene jugadores Por eso para mí se enoja El mercado de pase De Newell Fue muy malo Ninguno de los jugadores Que trajeron Fue titular Ordóñez Te lo acabo de mostrar Ha estado varios partidos En reserva Hoy En el penal Que terminó Convirtiendo San Lorenzo Estaba totalmente perdido Y bueno Para mí El mejor para destacar Jor Creo que es un muy buen suplente Imaginate Pero Lea A ver Los jugadores que vinieron También pasan por el ojo Del entrenador Si no Hay una responsabilidad También Él pide puestos Bueno pero si pedís puestos Él no pide Traeme a Jor Él dice Traeme Un muy izquierdo Traeme un 4 Pocas veces Le dice Traeme a este jugador Con esta característica Yo sinceramente Yo sinceramente Debe ser quizás El único entrenador Del fútbol argentino Que Pide Puestos Y no No pide apellidos Pide puestos Con características Que quizás sea así Yo desconozco Pero si es así Debe ser el primer entrenador No lo hace Ni Guardiola En el mancho No lo hace nadie Todo el mundo te pide A, B o C o D Pero te da apellidos Me parece Ahora yo Sin embargo yo lo veo Más saludable Lo que hace Gense No Porque cuando un técnico Te dice Traeme A, B y C Es porque está entongado Ah si Y los dirigentes Cuando te traen A, B y C También están entongados Y bueno Te acordás lo que le hacían a Bausa Que le traían los jugadores Un día llegó Bausa de vacaciones Y estaban los jugadores ahí Y lo que hizo Y lo que hizo el Crece Y son los puestos Bueno Así le fue Bueno Me guarda el equipo Para el próximo bloque Dale Bien ¿Cómo le va a pedir el equipo Marte? ¿Cómo le va a pedir el equipo Un Marte? Él lo tiene el equipo Esto es un criminal Nos vamos a la pausa Si tenés un taxi Un remis Un transporte escolar No pierdas tiempo Haciendo trámites Olvidate del trámite Andate Los pronósticos Vamos a ver Qué opina cada uno Fono Taxi Nuevo número 426.000 Líneas rotativas Además el de siempre 482-2222 Fono Taxi 426.000 Descubrí el polirruro Más grande de Argentina Vení al Palacio de la Oportunidad Ferretería Pasco Hogar, sanitario, bazar, pesca, pintura Calidad y precio Pasco 5.545 De 8.30 a 13 Y de 16 a 20 Domingos y feriados De 9 a 13 WhatsApp 341-6-139-717 Lubricantes Total Productos de todas las marcas Nacionales e importados Atención personalizada Asesoramiento Lubricantes Total San Martín 5031 La Quinta Pata Patas de ternera y cerdo Horneadas artesanalmente La Quinta Pata Pedidos 3413-622-094 Web LaQuintaPatita.com.ar Ya se lanzó la octava edición Del Super Bingo del Pescador Super Recargados 42 lanchas Listas para navegar Sorteos diarios Quincenales y mensuales Sorteo final 9 de diciembre ¿Dónde? En Puerto Gaboto, Santa Fe Panadería y confitería Medio Oriente Masas, tortas Productos artesanales Patas de ternera y cerdo Estamos en 3 de febrero 263 Y Cacerata 566 Panadería y confitería Medio Oriente Últimos minutitos Últimos minutitos Hoy hubo una asamblea Una asamblea Una reunión De seguridad Fueron Quiroga Riaga Y el jefe de seguridad De central Y el jefe de seguridad Y no sé quién Otros dos años Todos Bajos Allá abajo No fue ni Astor Ni Belloso ¿Por qué? Nadie sabe Ah, me dijeron por qué Pero no lo puedo decir Bien ¿Cómo va a formar central? Usted ya lo dijo Nadie sabe Rápido Dile Brown, Martínez, Mayo, Quintana Alan Rodríguez Toledo, O'Connor Lobera Malcorra O Quien juegue por Malcorra Si es que no juega Campas Y arriba Cervera ¿Cómo forman Jules? Hoyos Méndez que no está lesionado Velázquez Lavinovich Para mí si está Banjioni Tiene que jugar Es el capitán Esforza, Gómez Y arriba Hay que ver Recalde Aguirre si está bien Va a jugar Y Sordo Siempre está de titular Y Ferreira Y Ferreira Bien ¿Quiénes son los árbitros? Bueno San Lorenzo, Unacán Echavarría el árbitro Novelli Va a ser el árbitro del VAR Bien Boca River Boca River El árbitro internacional Andrés Merdo Que jugado Y Paleta en el VAR Bien San Lorenzo, Unacán ¿Ya le dije? Independiente Racing Independiente Racing Mastrangelo Y Leandro Rey Hilfer Bien Central y Niul Sí Yael Falcón Pérez Sí Y Bigliano Y Colón y Un Y Colón y Unión Tenemos a Tello De árbitro principal Y a Pablo Dovalo Bien De árbitro del VAR Bien Vamos a hacer un pequeño juguito A ver quién acierta Resultado Para el sábado Empate 1 a 1 1 a 1 Bien Don Pancho Don Pancho Sena 0 a 0 0 a 0 Bien Señor Román Lo doy después de usted Bien Yo ya lo conozco Señor Elías Román Nuestro productor 1 a 0 central Bien Señor Porcine Empate 1 a 1 1 a 1 Bien Gana Señor Rampa va a decir Que va a ganar Niul 2 a 1 Gana Niul El 1 a 0 Y usted dice Que gana Niul El 1 a 0 Bien Gana Niul El 1 a 0 0 a 1 Acá está toda La aposta Guardelo Lo guardo Sí, sí Esto se guarda Se guarda Algo más El saludo para su hija Su abuela Por supuesto Para Pilar Para Minona Armelinda Que me está mirando Como siempre Una cosita más El mejor árbitro Ramírez Sí De Juan Delfino Albar Lo van a mandar A Banfield Y Lanús Está bien Sabe lo que es eso Mamá Partidazo Y aparte La bronca que hay Por favor La bronca que hay Grandes Grandes equipos Enemigos Enemigos Grandes instituciones Para que vaya Ramírez Los dos campeones Claro Grandes instituciones De fútbol argentino Nos vamos Si te gustó Contale a tus amigos Decirle Mirá hay un programa Sin transferir Y si no te gustó El martes Miranos Por ahí te gusta Yo sé que por ahí Porcile Román Viste Mienten mucho Pero En el fondo son buenos Son buenos pibes Chau Buena semana Intransferibles Periodismo Sin opción de compra Con Ariel Porcile Coco Paradiso Román Bertucci Producción general Elías Román Francisco Sena Y Leandro La Tuca Conducción Luis El Pato Rampa Intransferibles Periodismo Sin opción De compra Friends San Martín Y Centeno Joyería industrial De Marcelo Bertuzzi Con el 25º Megasorteo Festejá con nosotros Lubricantes Total San Martín 5031 Gestoría Rubén Halt Seguridad Gimnasio Suda Ya se lanzó la octava edición del Super Bingo del Pescador Super recargados Expreso El Impala Seguro y confiable Todo para el Asador Amamos lo que hacemos Ferretería Pasco La Quinta Pata Panadería y Concitería Medio Oriente Frigorífico Mark Fono Taxi Gracias por ver el video